Hola moteros y moteras de todo el mundo, ¿cómo están? Yo estoy con frío. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo nos vamos de ruta. Bueno, en realidad me voy yo solo. Son las 5 y 30 am. Quiero aprovechar saliendo de madrugada porque quiero presenciar la salida del sol en el camino. ¡Vámonos! ¡Entra intro! Ok, hacemos nuestra primera parada. Estoy a 10 minutos de donde salimos. Me encuentro en la Panamericana Norte, al norte de Quito. Para ser más específico, estoy en la vía que va a Guayabamba. Y bueno, me detuve para acomodar el micrófono dentro del casco y verificar que las dos cámaras sí estén filmando. La cámara que llevo ubicada en el casco y la cámara que va ubicada en la moto. Estoy cerca del primer peaje y, siendo sincero, no me gustan los peajes. En primera, porque soy un desordenado. No llevo los sueldos a la mano para pagar el peaje. De modo que me toca poner la moto en neutro o apagarla, sacarme el guante, buscar las monedas, contar los 20 centavitos para cancelar. De nuevo ponerme el guante y arrancar. En fin. Soy un completo desorden. Si ustedes son así, como yo, ya cambien. Hmm. Estoy haciendo una tercera parada por la vía que va al aeropuerto Mariscal Sucre. Son casi las 6 am y no me ha salido el sol. No ha salido el sol como yo esperaba. Al contrario, sigue oscuro por aquí. Las luces en los postes de luz siguen encendidos. Espero que más adelante no me llueva. Es más divertido viajar en moto cuando no está lluviendo. En pavimento seco es más seguro y puedes acelerar un poco más. No más de 130 kilómetros por hora. Por favor, seamos prudentes. Seamos conscientes de los peligros en las vías. Podrías encontrarte con rocas en el camino, palos, perros cruzando, vacas, elefantes. Ok, ok, elefantes no. Estamos en Ecuador y por acá no hay elefantes. Por aquí a mi izquierda está el aeropuerto Mariscal Sucre. Que por cierto, es enorme. Por aquí a mi izquierda está el aeropuerto Mariscal Sucre. Esperaba que salga el sol. En vez de eso, tenemos mucha neblina. Y les cuento un secreto. Siendo sincero, me encanta la neblina. Me encanta correr con neblina. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho ver el paisaje gris. Me encanta la neblina cuando voy en moto. Me encanta. Me encanta la neblina cuando voy en moto. Me encanta. Me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! Oigan, miren esa laguna. ¡Wow! Yo nunca había venido por aquí. Y capaz que hay pescados ahí. Sería bueno traer unos anzuelos. Pescar los peces que hay. ¡Acércate viejo! ¡Acércate! Uy, ya miren, parece que es onda esa laguna. Allá hay una casa allá, miren. ¡Wow! ¡Uy! Esto debe ser turístico. Tenemos que venir algún día para acá. ¡Qué lindo! Bueno, sigamos avanzando. Bueno, alguien me dijo, si te vas de ruta, vete por la vía Baeza. Y esta es la vía Baeza. Por aquí estoy entrando más a la selva. Con que esta vía me lleve al Tena, estamos bien. Con que esta vía me lleve al Tena, estamos bien. ¡Adiós! 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 oigan en donde estoy por aquí no hay cobertura no hay internet no me cogen las megas en mi celular creo que ya me perdí no hay autos no hay nada ayuda ok tranquilo en las curvas frena y en las rectas acelera oigan por aquí no hay casas ni personas no hay nada será que si pido una pizza me la traen hasta aquí ok ok es una broma no hay nada ok amigos por aquí enciendo de nuevo las cámaras estoy en un túnel quién sabe dónde porque ya me perdí porque yo que tú solo acelera y acelera estoy seguro que más allá hay personas por aquí en la selva jajaja qué alegría veo personas y autos y más personas ahora sólo me queda llegar a algún pueblito para comer algo muero muero de hambre sí Por aquí hay otro túnel Ok, este túnel es de dos carriles Uno en contraflujo No como el anterior que era de un solo carril Qué raro Guau, qué felicidad ver algunos bikers por aquí Saludos hermanos Ustedes también van a perderse por allá Lo bueno es que van en grupo Eso es muy, muy bueno Ok, amigos, por aquí desconectaré el micrófono Dejaré el micrófono de la cámara, nada más No va a替 torcer No va a bajar No va a bajar No va a bajar Miren esta cascada del Pilagón Miren esta cascada del Pilagón Escribete del Pilagón Miren esta cascada del Pilagón que es baños aunque bonitas para ahorita miren nada más miren qué bonita miren esa cascada de allá la cascada de baños guau esta cedera quisiera irme por allá y allá abajo hay un puente no sé por dónde se baja pero bueno hoy no podré bajarme y hay una casita pequeña si pasaron algunos amigos bikers en antes para el otro lado miren esa chica ah 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 Gracias.